Yo quiero que a mi me quieran, yo quiero tener un nombre Yo quiero que a mi me cuiden, si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer, yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mi me enseñen, mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras Y me quiero divertir, a jugar, a cantar Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar Pero quiero que también, todos los niños del mundo Y integrarme un poco con un grupo así de gente, papá, no sé yo Y nada, y está bueno Un mensaje para los que están acá en la casa de la familia Es que sigan así porque aunque no se note o si se note No sé si lo comentaron que es muy valiosa para los chicos lo que están haciendo Porque ayuda a que las cosas que nos dan más saludos lo podamos sobrellevar Conociendo más gente y no ir a las nulas Aprendan un poco y a tratar a que juguemos también, muy rápido Yo soy Leonardo, tengo 13 años y estoy con ellas compartiendo también taller de radio Con otros compañeros que nos pudieron venir Y bueno, vamos a estar con ustedes tratando de armar un taller de radio Y poder hacer una transmisión y nada más La idea de nosotros es que ustedes más o menos conozcan lo que está propuesto en la radio Entonces nosotros estaría bueno que ustedes más o menos aprendan para que puedan llegar a hacer un programa Con lo que a ustedes más les guste, con el tema que quieran Si sea de música, como estemos los chicos, si sea de deportes, si les gusta otro tema en particular Claro, tengo otro tema después de utilizar la música 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 ¡Baila, baila! ¡Baila! 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 Zona 3 y 32, llamada al 408863, estamos transmitiendo por la 90.1, los dejo con Val y Joaquín. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la contaminación del arroyo Pinazo. El arroyo Pinazo es muy contaminado por la gente del barrio. Antes era contaminada por la zona que mataban pollo y tiraban la sangre al arroyo, igual con las papeleras. Eso es muy importante para la gente. Nosotros pedimos a los vecinos que no tienen vacío en costa del arroyo ya que contamos con los peces. Se comunicó Mariana de Pinazo. Pido una canción. Un tema del polaco. Viviana de Villa del Carmen. Un tema de Néstor en Bloque. Saludos a los chicos de Pinazo. Gracias, Viviana. Se comunicó a Raúl. Un tema de Néstor en Bloque. Marcela de la Lonja mandó un saludo a todos los chicos de la casa. Se comunicaban los chicos de PAP y mandaban saludos a todos los chicos de Pinazo. Gracias, chicos de PAP. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucy. Un gusto estar acá esta tarde compartiéndonos todos ustedes. Y bueno, el Centro de Salud Pinazo funciona hace más de 20 años ya. Fuerte el aplauso para estos chicos. Aplausos. 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina. Estamos transmitiendo de la casa PAP Si querés comunicarte para pedir un tema, comunicarte al 408803. Estamos transmitiendo desde la 90.1. Milly manda saludos a sus sobrinas y pide el tema de gasolina. Agradezco un aplauso para el mundo. Gracias por ver el video. 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 Y me gustó también el trabajo que hicimos hoy ahora y que vamos a hacer ahora, espero que salga bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo 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 el video. consigue. encender. lo muerto. solo el video. No, 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 no. No, 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 no. fort Taylor, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no... ¡Gracias!